El Tribunal de Apelación de la Niñez y la Lodecencia de San Pedro, bajo la presidencia de quienes habla, Elber Novera Otto, se reúne a los efectos de realizar el sorteo de opinantes en este juicio de asistencia alimenticia de San Estanislao de la doctora Clara Adorno. Bueno, están presentes la vicepresidenta primera, Elba Verónica Mirtos, la vicepresidenta segunda Claudia Miranda Dacat y quienes habla, el doctor Elber Noguera Otto. También estamos en presencia del actuario judicial Blas Ferreira y del funcionario Rudy Sández. Entonces, por favor, Rudy, si puede mostrar las bolillas, sea introducida en el bolillero. El número uno me corresponde a mí, el número dos le corresponde a la vicepresidenta primera, Elba Verónica Mirtos, y el número tres a la doctora Claudia Miranda Dacat, vicepresidenta segunda. El número tres a la doctora Claudia Dacat, vicepresidenta segunda. El segundo opinante, el número tres, el número tres, la doctora Claudia Miranda Dacat, y consecuentemente el número uno me corresponde a mí. El orden de los votantes en este expediente es la doctora Elba Verónica Mirtos, la doctora Claudia Miranda, y el último voto me corresponde a mí, el doctor Elba Noguera. De este modo hemos realizado el sorteo de expedientes en este juicio de asistencia alimenticia en el Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de San Pedro.